La Secretaría de Educación en el Estado está llevando a cabo un protocolo de actuación para el cuidado y precaución de que no se den casos de secuestros o robos de estudiantes en las inmediaciones de las escuelas, señaló Francisco Luis Sánchez Alfonso, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Esto luego de que a través de redes sociales se dieron a conocer videos sobre presuntos intentos de secuestro a unas jóvenes y se hicieran publicaciones masivas sobre supuestos robos de menores en las inmediaciones de las escuelas a donde asisten. En ese sentido, Sánchez Alfonso señaló que están implementando protocolos en todas las escuelas para el cuidado y precaución de que no suceda este tipo de delitos. Y en las escuelas son los propios directivos quienes están tomando medidas para acompañar a los estudiantes a las horas de entradas y de salidas de sus horarios de clases, por lo que hasta el momento no se tienen reportes de ningún incidente suscitado en el Estado. Así también se nos proporcionó vía electrónica el manual con el cual se basa este protocolo de actuación de la Secretaría de Educación en el Estado, el cual aborda temas como prevención, detección y actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y maltrato en la escuela. Además de las acciones que deben realizar en caso de detectar situaciones referente a estos casos, las áreas de canalización y de intervención que correspondan para brindar una mejor atención a los estudiantes y las responsabilidades tanto de los padres de familia como de los maestros. Jessica Aguirre, respuesta.